Nos encontramos en el patio del Hospital Municipal, queremos que nos cuenten, bueno, este pedido que se hace, este reclamo, ¿verdad?, de salario. Así que, bueno, Claudia obviamente me va a explicar un poco cómo surge todo esto, de qué se trata y qué fue lo que presentaron. Bueno, te cuento. Nosotros en marzo del año 2019 firmamos un acuerdo con el municipio donde a partir de ese día de la fecha íbamos a aceptar cómo la provincia iba dando los aumentos en la escala salarial sin reclamos. Cobramos el año 2019 bien y en el mismo acuerdo se llegó a un acuerdo a decir que, bueno, el año 2020 lo cobrábamos en tiempo y forma como lo iba a dar la provincia y que se iba a contemplar para tener en el presupuesto del 2020 disponer de ese dinero para ese aumento. Pasó el 2020, nos agarró la pandemia, se trabajó, se aceptó la provincia como fue dando los aumentos y el cierre de paritaria fue en enero de este año, del 2021. Y nos queda para cobrar ese último porcentaje de aumento que es al que después de, bueno, muchas reuniones no conseguimos hacerlo efectivo. Tenemos la propuesta de pagarlo en cuotas en el curso de estos meses, pero bueno, se hicimos una asamblea y no se aceptó. Bueno, queremos creer que en estos meses sí tenemos que sentar a hablar de las paritarias 2021 y empezar a cobrar en tiempo y forma como lo vaya otorgando la provincia las nuevas paritarias. Pero esto ya es del año pasado y, bueno, ya pasan en dos meses, seis meses, mitad de año y no cobramos. Bueno, esto que pasa no solamente que es lamentable por el contexto en el que estamos viviendo desde el año pasado, que han trabajado mucho más, que le han dado tal vez las vacaciones como acotadas, que han tenido tal vez también que reemplazar a sus compañeros. Esto agrava más la situación porque, digo, se les va a juntar con la paritaria de que viene en mayo. Exactamente, ya comenzaron. Mañana recibí un mail de SICOP, mañana empiezan la provincia a tratar las paritarias, 2021, y a tratar otros temas que conllevan. El año pasado la provincia dio un aumento en los días de descanso porque como no pudieron tomarse las vacaciones corridas, sino que fueron por parte, incrementó en unos días más el descanso y eso nosotros tampoco lo tuvimos. Pero bueno... Igual digo que la solución sea pagarles en cuotas una paritaria que ya pasó, es un poco difícil. La realidad es que la primer propuesta que tuvimos fue en tres cuotas a partir de abril. Terminaremos para... Sin ningún tipo de retroactivo. Obviamente no se aceptó, no queremos en cuotas porque no son tres cuotas lo que yo le explicaba a la parte municipal. Son seis meses de atraso. O sea, estamos hoy ya en el tercer mes del año y no hemos cobrado lo que deberíamos haber cobrado en enero. Queremos todo en una sola vez. No es un dinero tan importante como uno puede llegar a creer, no es tan significativo. Fíjate que están bajando el tomógrafo, sé que hay indicios de que quieren traer más cápita de PAMI, o sea, todo es más trabajo. Pero cuando tienen que pagar, el problema es que siempre es en cuotas, siempre es atrasado y nunca con reconocimiento. Eso es lo que nosotros sentimos, que nos dan las gracias, nos dicen que trabajemos, pero cuando tienen que pagar, nunca tienen plata para nosotros. Para nosotros nunca hay. Todo el mundo, siempre lo dije, todo el mundo cobra en tiempo y forma lo que es su trabajo y lo que marca la ley. Nosotros siempre tenemos que esperar, siempre tenemos que esperar. Decimos que siempre es muy lindo el reconocimiento y los aplausos en plena pandemia, pero con los aplausos no se pagan las cuentas, ¿verdad? No, exactamente no. Y ya no esperamos más. Me imagino que a esta altura ya debe estar el personal, ¿cómo está el personal de salud en general? ¿Está cansado, está agotado, está agobiado, está triste? Porque esta situación no solamente genera bronca, sino también genera un poco de tristeza, ¿no? Esperando, viene, o sea, todo el resto del mundo está sufriendo las nuevas OCEPA de COVID. Vamos a pensar que no llega esto acá a Argentina, llega en poquito tiempo y otra vez vamos a estar prendidos, fuego, incendiados, o sea, sin vacaciones, trabajando. Sí, la realidad es que es un año que no pensábamos que íbamos a tener esta respuesta, después de todo lo que venimos pasando y vamos a seguir pasando. La verdad es que es muy frustrante para nosotros esto, tener que estar hoy teniendo que ir a discutir para que nos paguen lo que teóricamente ya está acordado de hace dos años atrás y que ellos no están cumpliendo con el acuerdo. Hoy, que nosotros hemos tenido que pasar un año bastante difícil, tener que estar en esta situación, creo que no hay un reconocimiento como nos merecemos. Lo que decías, esto es importante, porque vos decías, lo que estamos pidiendo no es una suma tan significativa, o sea, no es algo que les va a cambiar la vida a ninguno, pero que obviamente como trabajador se lo merece. Exactamente, o sea, no estamos pidiendo más de lo que se ha dado, es más, ni siquiera estamos pidiendo que se nos pague el retroactivo, pero lo queremos ya, o sea, queremos lo que correspondía en enero ahora, no lo queremos dentro de dos meses, tres meses, no lo queremos en cuotas, lo queremos ahora y me parece que si incluso tienen la plata para pagarlo dentro de dos o tres meses en forma completa, no puedo creer que no tengan el dinero hoy para hacerlo, más con todo lo que se está haciendo en el hospital, como sabemos que hay obras y que ya te digo, viene el tomógrafo, o sea que hay una cuestión de mayor trabajo. Entonces, me parece que si vos querés traer más trabajo al hospital, lo primero que tenés que pensar es que el personal de salud debe tener el sueldo que corresponde. Hasta ahora no han obtenido ningún tipo de respuesta, esperemos que sea breve, en breve no, la última conversación que tuve fue con Lisi Burgués, una de las secretarias, donde bueno, charlando le dije que, bueno, cobrábamos en abril y me dio la respuesta de que no, que era imposible y bueno, y ahí le dije que ya no aceptábamos y a partir de ese día no, no tuvimos noticias.